Bueno, aquí estamos con Rodrigo Piñeiro para Independencia Hispana. Rodrigo, ¿cómo evalúas la pretemporada y ya las ansias del debut para el día de viernes? Bueno, la verdad que muy buena pretemporada hicimos, jugamos partidos amistosos y los resultados obviamente que no acompañaron, pero son resultados mentirosos porque ahí tenemos que corregir cosas y bueno, para ellos son los amistosos y la verdad que ansioso por jugar el viernes y obviamente que es una final que tenemos y la queremos ganar. Te pregunto ahora por el rival, poñubulense, un equipo complicado que tiene desafío de Copa Libertadores esta campaña, ¿cómo ven al rival ya pensando en el partido? Bueno, sabemos que ellos también van a querer arrancar bien en el campeonato pero nosotros dependemos de nosotros, tenemos que pensar en nosotros y no en los demás y nosotros queremos ganar este primer partido para empezar el campeonato con el pie derecho y seguir creciendo obviamente, tenemos buenos jugadores, muy buenos refuerzos que llegaron y yo creo que vamos a hacer un buen campeonato. Y la última, ¿algún mensaje para el hincha para el día viernes para que pueda repletar Santa Laura? Bueno, la verdad que de mi parte muy ansioso por verlos, la verdad que es una alegría para mí estar acá, estoy muy feliz y nada, espero que nos puedan acompañar, que son otro jugador número 12 como siempre lo dije y espero que vayan todos. Chao.